Solo estoy pidiendo que haya un cambio en Cuba y que se acabe de caer el régimen este. Yo he sido que haya un nuevo sistema, un otro presidente. Nosotros queremos el cambio porque esto dejó de ser, como ellos decían, un gobierno del pueblo para el pueblo, para hacer una dinastía de los Castro. Solo pido un cambio en Cuba, donde la dictadura de Fidel Castro y de Raúl Castro se vayan abajo. No estoy de acuerdo con este régimen. Nosotros queremos un cambio, pero un cambio que se vea, un cambio que el pueblo lo sienta porque lo necesitamos. Un cambio que haga sentir al pueblo feliz. Cuba, pueblo de Cuba, todo es general. Cambiemos nuestras leyes, cambiemos nuestro gobierno. Entonces queremos que haya libertad para ver si ya se pide, ya se acaba de morir, ya que el ejército se haga o ese, con cada un cargo de eso que estamos mandando aquí en el España. Yo le estoy diciendo que abajo todo esto, porque todo no sirve, no sirve para nada. Gracias. Que hubiera un cambio democrático en el país, ya que somos una población marginada. Que no se puede vivir así. Por lo menos yo me siento mal con este sistema que estamos viviendo. Y algo tiene que pasar aquí. Esto no puede seguir así sucediendo lo que está pasando. Fuera de aquí, fuera de los Castro de Cuba y fuera el que lo sigue. Un cambio en la monarquía política de este país, la dictadura de los Castro, que caiga la dictadura de los Castro. Este gobierno lo que tiene es que ir abajo, y abajo, y abajo, y un cambio de pueblo, y un cambio de país, y un cambio de todo. Le digo al mundo que se vaya luchando aunque tengan que morir. Porque quiero que mi Cuba sea libre. Yo pido para una nueva Cuba, cambio, cambio y cambio. Yo, Omaras Rodríguez Acaricio, ciudadana cubana, exijo un cambio en el gobierno, porque llevamos más de medio siglo y no vemos memoria. Yo exijo un nuevo cambio para el sistema. Yo quiero democracia pura para nuestro pueblo. Yo lo que quiero es que los Castro no viendan más. Yo quiero un cambio radical para los hermanos Castro, que nos quiten la injusticia que lo tienen en nuestro país.